Bueno, mi primera copa fue algo curioso en mi vida y algo que me marcó un poco mi vida. Y fue cuando yo terminé mi primer año de carrera en Marín, de oficial de la Armada, de aspirante de primero, pues me vine a Palma porque mi padre vivía en Palma. Mi padre era el jefe de la base de Portopí y de la escuadrilla de las Gaminas. Y nada más llegar, yo venía muy contento a pasar el verano en Mallorca. Nada más llegar mi padre, me dijo, te vas a la comandancia naval de Marina y te presentas a la comandante de Marina. Y la comandancia de Marina me recibió un capitán de navío muy amable, muy simpático, que era Marcial Sánchez Barcaestegui. Y entre otras cosas me dijo, ¿qué haces mañana? Le dije, con cara de grifo y con cara de aspirante de primero, asustado. Le dije, pues no sé, a las 12 en el náutico. Y a las 12 estaba yo en el náutico, me subió en el Portopí, en un cirrus que tenía armado aquí. Además, la base de la comisión naval de regatas estaba en el club náutico en aquella época. Teníamos un pañuelo y teníamos aquí los barcos. Pues me subió en el cirrus en el Portopí y salí a navegar con él. Y desde entonces no he parado. Eso fue la primera Copa del Rey hace 40 años. Bueno, yo creo que la Armada ha jugado un papel importante. Pero un papel importante porque una de las misiones de la comisión naval de regatas es proyectar el deporte a la sociedad civil dentro de nuestras posibilidades. Fomentar el deporte. Y eso es lo que ha hecho la Armada. La Armada, desde la primera Copa del Rey, ha colaborado con la regata más importante que hay en España, que es la Copa del Rey, y ha colaborado con sus unidades, con sus barcos. La comisión de regatas ha tenido muchos barcos, muchos proyectos. El proyecto Hispania, que fue el primer maxi de España. El proyecto de los Sirius, el proyecto de los Aifos. Y todos esos barcos siempre han participado en la Copa del Rey. Y todas y cada una de las ediciones de la Copa del Rey han tenido presencia de barcos de la Armada. En la época en que había servicio militar obligatorio, los regatistas, la gente que le gustaba la vela, o que quería ser regatista, quería dedicarse a esto, pues tenían que hacer el servicio militar. Entonces lo querían hacer en la comisión naval de regatas. Entonces en la comisión naval de regatas teníamos un grupo de gente que nos pedían venir a hacer la mili con nosotros. Marcial, Santi Barcáctegui, hacía esa labor como de recepción y de captación de esos regatistas. Regatistas nobles, chavales jóvenes que les gustaba navegar. Entonces entre Jaime y Juan Carlos y Marcial, que eran los que estaban aquí organizando un poco la comisión, y Chimo González de Besa, pues los recibíamos y los formábamos. Entonces las primeras dotaciones de nuestros barcos, aparte de gente de la Armada, pues estaba gente haciendo servicio militar, pero gente de la categoría como, pues coño, Toño Piris, Iñaki Castañez, luego más adelante Pepe Ribes, bueno, no te quiero nombrar más porque me voy a olvidar de muchísimos, Nacho Postigo, pero regatistas de primerísimo nivel hoy en día, empezaron a navegar de muy jóvenes haciendo servicio militar en la comisión naval de regatas, en la Comi.